bienvenidos una vez más a su programa visión rtn con otro giro activa en la campanita de notificaciones señores recuerden que con ariel lara bajo la producción de josefa díaz ya tenemos 170 mil suscriptores con más de 30 millones de visitas hoy nos visita una gran mujer la cual nosotros hemos observado le hemos dado seguimiento a su trabajo profesional hoy aspira a diputada por la circuncrición uno de los eeuu por el partido primero la gente y hablamos de la amiga y también colega en la comunicación maribel burnet cómo está maribel gracias ariel bueno pues como todo el mundo sabe mi nombre es maribel burnet es un apellido pequeño corto pero un poquito difícil de pronunciar pero este es mi apellido y estoy aquí en eeuu como candidata de ultramar representando los dominicanos del exterior exactamente maribel yo pude ver dentro de su propio propuesta muchas cosas interesantes y yo me gustaría preguntarle algo usted podría explicar más detalladamente cómo va a funcionar la ley que propone para proteger las mujeres y que la diferencia y que la y que la diferencia de las medidas actuales bueno que bueno que tú tocas ese punto mira la diferencia de las medidas actuales esto no serán refugios común y corriente estos serán refugios que tendrán todas las herramientas y la preparación adecuadas para proteger a la mujer de la violencia porque te digo esto porque a que si ellos hay un allí que si un acá que allá tenemos eso no lo tienen no lo tienen si lo tienen no está funcionando como debe de ser porque no sé si tú sabes que lo que va del año 2024 ya hay casi 15 mujeres asesinadas por sus parejas si la en menos de menos de cuatro meses lo que significa que no sé que lo que está pasando con las instituciones dedicadas a proteger la familia entonces vengo yo ahora vengo yo con esta propuesta que son unos perfugios que protegen 100% a la mujer pero que no inhiben a la mujer de prepararse a nivel académico tuve hace poco de una persona que tenía una hija con problemas que estaba estudiando en la universidad en la capital y ella me llamó precisamente para hablarme del tema el novio estaba gustando de ella y ella fue a dar la queja y lo primero que ellos le dijeron era que ella tenía que dejar la universidad que tenía que dejar los estudios que tenía que abandonar todo estos refugios vienen con la universidad integrada para que si una joven esté pasando por esa estación pues si se mueva de lugar y se cambie pero que siga estudiando porque va a haber diversidad integrada va a haber escuelas integradas que está haciendo el bachiller van a ver talleres integrados donde la mujer se puede capacitar donde la mujer puede estar ahí temporalmente con sus hijos y si tiene hijos o si no tiene hijos puede hacer una vida hasta que se le pueda ubicar en una vivienda y comenzar una nueva vida una nueva vida incluso si es posible cambiarle hasta el nombre y cambiar de documentación hasta que ella pueda integrarse y sea protegida totalmente de su agresor queremos que en todas instituciones desde la fiscalía donde van a dar las quejas por violencia haya un departamento que esté que sea como un enlace de los refugios que inmediatamente llegue esta muchacha o esta joven o esta mujer a dar la queja pues ya pues ya ahí haya un terapista un psicólogo y una persona experta un abogado experta en la materia para que se encargue de esa persona y ubicarla darle las herramientas de cómo llegar allí y también prepararla para una nueva vida este refugio va a estar preparado con todo pero no solamente en la en el departamento de justicia queremos que se instale una oficina que sea un enlace para eso sino que también en las escuelas en universidades queremos personal preparado para que si algún estudiante está pasando por un una situación en su hogar de abuso pues también tengamos consejeros ahí que preparemos y que los mismos niños den la alerta de que si en su casa hay problemas de violencia este proyecto viva a la mujer que la mujer tiene derecho a vivir entonces está la diferencia de lo que se está haciendo o lo que se ha estado haciendo a la propuesta que yo traigo si quiero preguntarle ahora maribel de ese interesante proyecto me nace una pregunta en cuanto al proyecto viva la mujer dominicana cómo se va a asegurar la sostenibilidad financiera y en este caso operativa en los refugios para la mujer digo es una pregunta que yo me hago y le hago esa pregunta mira toda institución que es un proyecto tiene sus ventajas porque de esta misma institución van a salir los los recursos claro porque esta institución que se va a formar es una fuente de empleo donde el gobierno no solamente va a proteger a las mujeres sino que también va a crear una fuente de empleo que incluso algunas de las mujeres que quieran quedarse trabajando ahí después que se preparen para ayudar a las demás mujeres pues pueden quedarse trabajando ahí vuelvo y te repito nosotros tenemos la capacidad para tener ese refugio tenemos el dinero el estado tiene el dinero para invertirlo en es en ese proyecto de proyecto que incluso es una fuente de empleo me entiende otra cosa yo en esta propuesta hablo sobre cómo preparar a los profesionales de la higiene mental cómo prepararlo porque como nadie como ustedes saben nosotros somos un país una isla está una nación poderosa y aquí pues hay este tipo de proyectos y ese tipo de refugios y tiene el personal calificado yo quiero que vayan profesionales a darles seminarios de lo que ellos hacen aquí para preparar nuestros profesionales un poquito más a pesar de que somos buenos todavía necesitamos gente que nos dé el soporte con materiales más avanzados me entienden entonces vamos a capacitar los psicólogos los psiquiatras los maestros los consejeros que están en las escuelas para poder avanzar y te aseguro que va a disminuir la muerte de las mujeres a manos de sus parejas quiero preguntarle también luego de esa respuesta que usted me da yo estaba leyendo dentro de su propuesta me puse a investigar la vi muchas cosas interesantes y respecto al proyecto la ciudad del artista que criterios específicos tiene y se van a utilizar o sea para determinar quién califica para vivir en el complejo de apartamentos mira este es un complejo que no solamente favorece a los artistas al gremio artístico el gremio artístico es grande y tú lo sabes sí sí esto no solamente favorece al artista pues es una fuente de ingreso de ingreso para el estado y es una fuente de trabajo yo estuve calculando solamente vagamente y nada más de o sea haciendo un proyecto para artistas de bajos recursos viviendas asequibles deja vagamente 10 mil millones al año de pesos sin contar utilidad de los teatros de los teatros que ahí no está puesto porque va a tener teatro un museo para los que están lo que no están centro de eventos centro galería de arte locales para que los artistas puedan vender sus obras y los mismos artesanos y los mismos diseñadores oferten sus creaciones aparte de algunos juveniles que quieran vender los artistas como los comunicadores y eso sí estos estos locales también van a dar entrada económica a este proyecto o sea que no es que le vamos a regalar el proyecto en los apartamentos es para personas artistas de bajos recursos y se va a investigar si son de bajos recursos se va a hacer una investigación muy profunda exhaustiva de que este artista es de bajos recursos para entregarle hacer entrega de una vivienda porque a beber de este estudio hasta apartamentos de tres de tres habitaciones para artista que tiene su familia sí aquí lo hay se llama arte space el espacio del artista y e incluso en los edificios que viven artistas de alto calibre hay una parte que es obligatoria que los dueños de esos edificios o de esa construcción de estos proyectos tienen que cederle a artistas de bajos recursos ellos califican que califican pueden vivir ahí entonces porque nosotros no lo podemos hacer allá y hacerlo en un sitio céntrico donde el artista se sienta cerca de donde están los teatros y eso nosotros vamos a integrar un teatro de 600 personas con capacidad de 600 personas un área de hacer producción de televisión para hacer comerciales para hacer fotografías para que se haga cualquier tipo de cómo te digo cualquier tipo de documental con todo lo de la ley con todos los equipos todo este proyecto completo va a traer fuentes de empleo más dinero para el país y va a ayudar a una persona que dio todo para su comunidad la persona como tú como cualquier persona que este es un talento que no tenga los recursos necesarios para vivir y ahí lo va a hacer lo va a tener todo para vivir en un apartamento lo va a tener todo en su apartamento ahí cuando baje quiere hacer una obra de teatro que le puede facilitar el teatro con un bajo costo o con una donación o se puede negociar con ellos con las boletas un porcentaje para el teatro para la institución o sea que se le van a dar todas las facilidades para que ellos usen las instalaciones no como este teatro el teatro nacional que solamente lo pueden usar los artistas de alto calibre si que son artistas que tienen dinero porque este teatro para tu obtenerlo pues tu tienes que pagar bastante dinero en este caso nosotros vamos a negociar con el artista o con el actor ok tu quieres hacer una obra de teatro de la boleta un porcentaje para el teatro o tu da una donación se les va a dar varias opciones que te parece no excelente yo le estoy escuchando y veo la propuesta muy excelente yo quería preguntarle también porque yo investigue sobre usted que es una mujer muy preocupada incluso por el dominicano en el exterior y me nace otra pregunta los dominicanos en el exterior somos lo que o sea dentro del grupo de los latinos los latinos los dominicanos dentro del grupo de los latinos somos lo que más pagamos impuestos en esos tiques aéreos y eso ha sido Maribel una gritarera constante y me nace una siguiente pregunta que que la quiero decir como usted propone exactamente reducir esos impuestos que en realidad son fuertes y y nosotros estamos sufriendo eso mira no solamente son los impuestos de boletos aéreos o sea llamo esa atención porque hay una quejita con los impuestos te voy a a decir sobre los impuestos nosotros no solamente pagamos impuestos en los boletos aéreos nosotros pagamos impuestos en las cajas que enviamos para la familia de la comida y de ropa enviamos impuestos pagamos impuestos en los vehículos cuando vamos a comprar allí cuando vamos a un restaurante cuando vamos incluso nosotros pagamos el doble de lo que paga un dominicano que vive allá en todo y a veces el triple nosotros somos los inversionistas número uno del país nosotros tenemos un problema grave los dominicanos del exterior por ejemplo tú vienes manda un vehículo y te la hacen te la ponen difícil primero con los años ¿verdad? pero si tú dices bueno no me queda de otra que enviarlo como ellos no quieren que tú lo envíes ellos te la ponen en China y para que tú dejes el carro y te dejan el carro parqueado en el parqueo de de la aduana un mes o dos meses ¿verdad? o un mes ya 28 días tú sabes cuánto tú tienes que pagar de ese parqueo casi 3 mil dólares 2 mil 800 a 3 mil dólares de ese parqueo donde un parqueo no te ha supuesto a pagar aquí mismo paga 300 dólares un parqueo un mes el más caro por tú guardar tu carro ¿cómo es posible que a ti por 28 días que ya me han llamado para darme la queja te cobren 2 mil 700 a 2 mil 800 dólares y eso hacen allá pero no solamente esto para tú mudarte tienes que mudarte con el carro que ellos quieran allí porque si no si tiene más de 5 años tú no te lo puedes llevar entonces yo me pregunto ¿cómo puede ser que un ciudadano dominicano se quiera mudar para su casa a su país que es de él y no pueda llevarse lo que quiera así mismo que tenga que llevarse hacer un gasto innecesario es para llevárselo pero la cosa es Ariel que nosotros por ejemplo si somos una familia de dos en una casa por ejemplo aquí en mi casa mi esposo tiene un carro yo tengo un carro ¿verdad? si tú tienes dos carros tú no puedes llevarte un solo carro tú necesitas dos exoneraciones no es que te la den en el mismo la misma mudanza en el mismo año que te muda por ejemplo te dan una exoneración para que te mudes con un carro y al año porque te den la otra para que tú puedas llevarte el segundo carro porque esta mudanza que tú te vas ves ahora quiero que yo no voy de acuerdo que te den exoneraciones para que tú negocies y lleves carro para vender esa parte hay que dejársela a los dealers pero para mudarse tú necesitas dos exoneraciones para llevarte tu carro y que te den la oportunidad de llevarte el carro que tú necesites no el que quiera en estado los dealers pueden venderle los carros a la gente allá o que sea opcional de que si tú no te lo quieres llevar pues tú lo compres pero no que te la pongan en China allí para que tú te puedas llevar un vehículo ¿me entiendes? yo quiero preguntarte Maribel también ahora es un tema muy importante como ciudadano y como tú ves el país en relación al tema de Haití Haití que es un país que está totalmente desestabilizado estamos en una isla nos divide una frontera pero hay demasiado problema allá y problema de migración aquí tú tienes tú puedes decir algo acerca de eso si no puedes decir también puedo obviar la pregunta como te sientas mejor el tema elciano es algo que no solamente afecta al dominicano que vive allá sino está afectando al dominicano al dominicano que vive aquí no solamente económicamente sino a nivel hasta emocional porque cuando tú vas allá que tú ve la situación que incluso tú te sientes en una galería y pasan 10 haitianos y quizá 2 o 3 dominicanos es preocupante nosotros tenemos que luchar por nuestra soberanía nosotros no es que no ayudemos a los haitianos pero dentro de la medida que eso no nos perjudique porque voy de acuerdo en que si hay que ayudarnos pero dentro de lo que cabe dentro de la medida que no nos perjudique como país y como ciudadanos dominicanos nosotros tenemos que luchar por la soberanía del país aferrivamente señores eso yo lo voy a decir siempre y si tengo que poner mi granito de arena pues lo haré y si tengo que luchar por la soberanía de nuestra patria república dominicana lo voy a hacer con todas mis fuerzas si ya llegó alguien que tenemos en común Mayra que el tiempo porque y si vamos a hacer esta primera entrevista y luego ya lo voy a estar invitando usted este es su casa visión RDN y otro giro y quiero que se me sienta bien yo quiero en esta parte final que le diga a toda la circuncrición que usted representa o sea como candidata a buscar una curul ¿por qué votar por Maribel e Burnett? por Maribel Buret 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 conté al terminar si Buret Buret ¿por qué debes de votar por mí? pero a mí se me olvidó que algo que está también en la propuesta dígalo dígalo seguir buscando en la propuesta que hay más las pensiones de los dominicanos aquí allá que son aquí hay dominicanos que lo que cobra son de pensión 700 800 dólares entonces esos fiscanos que cobran de 1200 dólares para abajo de pensión de lo que tienen son 800 700 y 600 pesos de pensión 900 esa gente merecen una pensión y seguro médico gratuito del estado allá eso vamos a proponernos para ver si pues esa ley pues sea escuchada por los demás diputados y la cámara del senado ¿por qué debes de votar con Maribel Buret? yo vengo con nuevas ideas nuevas propuestas el deseo de ayudar el deseo de cambiar de ayudar a mucha gente necesitada durante muchos años aquí en Estados Unidos he cambiado la vida de mucha gente dominicana y no dominicano porque también le he dado la mano a gente que no son de mi país y vengo con ese deseo porque hasta ahora muchos diputados entran y salen y siguen con la misma propuesta la misma cosa y hasta ahora no han cambiado dicen lo que el otro quiere escuchar pero no se ha hecho nada entonces yo con la fe que me caracteriza en mí mismo y en los demás dominicanos que van a votar por Maribel Buret para un cambio en la casilla 33 yo vengo para quedarme yo vengo para ayudar yo vengo para hacer lo que debo de hacer no vengo por fama no vengo por deseo de cobrar un cheque no vengo por poder simplemente vengo con el cuerpo el alma y el espíritu para poder hacer lo mejor por el dominicano del exterior mira nosotros necesitamos tanto una mujer como yo aquí que tú no te imaginas lo que lo necesitamos así que a todos los dominicanos hago un llamado los dominicanos del exterior aquí en los Estados Unidos en todas las demarcaciones que pertenecen a la circunstancia uno vota 33 el 19 de mayo por Maribel Buret ahora vengo yo sin miedo al éxito me gusta esa frase Maribel muchas gracias sabe que cuenta con este medio de verdad muy muy centrada y muy concreta sus propuestas esperamos desde aquí que tenga el mejor de los éxitos y que nada que usted sea una guerrera luchadora siempre por lo dominicano en el exterior de verdad tiene mi respeto y cuente con este programa Ariel muchas gracias gracias por usted me su espacio y por su apoyo de verdad que lo aprecio y señores apoyen a Ariel Lara síganlo su plataforma vamos a apoyar a una persona talentosa que gente así como Ariel es que necesitamos un buen contenido gracias gracias Maribel señores suscríbase a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita notificaciones y como siempre le digo hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.